¿Qué tal amigos 4005? El día de hoy nos encontramos en el bello estado de Nuevo León, para ser más exactos, en la estación de Villa Aldama de la línea B, en el último tramo del recorrido para llegar al vecino país de Estados Unidos. Aquí los trenes no paran en todo el día, uno tras otro y comenzamos con un mercantil al norte, con una combinación de KCS y Union Pacific. Unos minutos más tarde y a toda velocidad vemos un granolero cargado al sur con su remota al final del tren incluida. Si vienen a esta zona en verano recuerden traer mucha agua ya que el calor es intenso, pero ya saben que los cazatrenes no nos detienen nada. La antigua estación de Villa Aldama cuenta con un pequeño museo y bancas donde se puede esperar cómodamente el tren. ¡Gracias! ¡Motororo! Minutos más tarde en el cruce de la carretera a Bustamante Aparece un granulero vacío con más máquinas de KCS A Bustamante Al caer la tarde nos encontramos con este químico vacío de regreso a Estados Unidos Con dos locomotoras de KCS A Bustamante ¿Qué te pareció Villaldama? Deja un comentario, un like y suscríbete ¡Adiós!